Hola a todos y todas, hoy os traigo una review desde el libro La falsa sonrisa de Mary Junskate y vamos con el vídeo. Bueno, este libro es de Editorial de Bolsillo. El libro tiene unas 320 páginas, pero realmente lo que es el libro-libro tiene 300, ya que en todos los libros estos te trae como un capítulo y yo dos del siguiente, lo que está genial. Es un libro donde se nos cuenta que se encuentra el cuerpo de un organizador de eventos muy reconocido en la zona de Gotland, mientras estaba celebrando una fiesta de inauguración que él mismo había organizado y se descubre que ha sido envenenado, pero que igual este veneno no iba dirigido directamente a él, sino a su amante, la que nadie conoce ni nadie sabe quién es. Es un libro que me ha encantado, aparte de lo que es el asesinato, todos estos libros siguen una trama con los investigadores principales. Sí que se pueden leer de manera independiente, pero si quieres leer lo que es la historia de Nutas y Karen Jacobson, si quieres ver su evolución, sí que los tendrías que leer a la orden. Pero si te da un poquito igual, los puedes leer de manera independiente. Es un caso que me ha encantado, sí que ha habido ciertas cosas que se veían venir prácticamente desde el principio, pero ha habido un toque final, el último capítulo, por así decirlo, que te deja como un poco descolocado, por lo menos a mí me ha dejado. Me imagino que tendrá que leer algo con el siguiente libro, que yo aún no he empezado, pero sí que me descoloco muchísimo. En otros libros sí que no sabía quién era el asesino desde el principio, pero aquí yo os digo como a las 50 páginas o así, ya prácticamente sabía quién era, aunque no sabía la motivación. Pero bueno, está entretenido, sí que no es de los mejores que he leído de ella, pero está bien. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas mis redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.